¡Suscríbete al canal! En el departamento del Atlántico, específicamente en el municipio de Sabana Larga, las temperaturas a la sombra pueden llegar a 37 grados centígrados y a pleno sol hasta los 42 grados. Largos periodos de sequía se presentan durante el año, la incidencia de ectoparásitos y la escasez de forraje son situaciones inevitables en ciertos meses del año. En busca de animales que no solo aguantaran estas condiciones, sino que también produjeran altos niveles de leche, el guirolando fue la mejor opción para esta finca ganadera, que viene trabajando la raza doble propósito bajo ciertas proporciones genéticas. Nosotros acá en este medio estamos utilizando un cruce, tenemos vacas F1, GYR por Holstein, y a estas vacas las estamos devolviendo por inseminación artificial y utilizando un toro, GYR puro, hacia un tres cuartos GYR. De este tres cuartos GYR vamos reteniendo las hembras y las vamos a inseminar con Holstein puro, de mejor sexado para obtener unas hembras, girolando cinco octavos, tres octavos. Este tipo de cruce pensamos que es el ideal para esta zona, dándole las condiciones requeridas en su mantenimiento, nutrición, salud, para que puedan producir y expresar su valor genético. Aunque el F1, que es el cruce directamente de Holstein por GYR, funciona para la zona, en esta ganadería decidieron ir un poco más allá en la conformación genética para lograr que el ejemplar final sea un guirolando que tenga cinco cuartos de GYR y tres octavos de Holstein. De pronto lo que buscamos es obtener un poquito más de leche. El F1 de Holstein por GYR en esta zona funciona estupendamente, pero de pronto es buscar un poquito más de leche, obtener unas vacas que nos den una producción mucho mayor de la que nos va a dar la F1. Si bien lograr esta proporción genética en el guirolando puede demorar alrededor de tres o cuatro años, nuestro entrevistado asegura que como lo han venido trabajando en su finca es la forma más viable en cuanto a la parte económica se refiere. Tú vas a comprar hoy día una vaca GYR pura y por lo menos te vale cualquier 20 y pico millones de pesos. Entonces por eso es que normalmente uno coge como esta vía, se demora mucho uno más, pero igual es de pronto la más accesible. O tener un animal Holstein en esta zona por las condiciones climáticas es difícil. Y entonces pues por eso es que normalmente de pronto tomamos la opción de la vía más larga. Para llegar nosotros acá estaríamos hablando desde el nacimiento de que obtengamos una F1, pongamos que la servimos a los 18 meses de edad, estaríamos obteniendo ya el tres cuartos, cuando la servimos con tres cuartos, ahí estaríamos hablando de otros 18 meses y nuevamente la serviríamos para obtener el guirolando. Si comparamos el cruce F1 con el guirolando de esta ganadería, el primero podría estar dando unos 12 litros de leche, mientras que aquí en la finca con el 5 cuarto GYR y 3 octavos Holstein, obtienen en dos ordeños diarios entre 16 y 18 litros por animal, proporcionándoles suplemento diario y condiciones de bienestar. Acá se han acondicionado a la zona, de todas maneras hay que ofrecerles a ellas todas las condiciones ambientales, sanitarias, nutricionales y nutricionales para que ellas expresen todo su potencial. Se tienen bajo un sistema de semi-estabulación, o sea se traen, se suplementan y se llevan a potreros. Potreros de todas maneras donde se les ofrece sombra, agua, un buen pasto para que ellas pues estén en todo su confort. En los nacimientos que se van presentando para llegar al cruce, también es posible sacarles beneficio a algunos machos. Según la experiencia de esta producción, el ternero tres cuartos Holstein puede comercializarse a 3.800 o 4.000 pesos el kilo, por lo que un ternero podría venderse en 600.000 pesos aproximadamente. De pronto hay un sobrecosto en cuanto a la pajilla sexada, pero eso nos garantiza que no vamos a tener un macho que de pronto no va a tener salida al mercado y lo vamos a tener de ahí en mucho más tiempo retenido. La capacidad de autorregulación del guirolando 5 cuartos 3 octavos, su hábito de pastoreo y su plus en más producción de leche superando al F1 en más de 5 litros, convierten a este ejemplar bajo dichas proporciones genéticas en la alternativa más rentable para esta zona del Trópico Bajo en el Atlántico colombiano. Canasta de Precios Durante esta semana, el queso doble crema presenta los siguientes precios promedio por kilo. Cali, 19.500 pesos. Cúputa, 20.000 pesos. Medellín, 21.030 pesos. La sobrebarriga carne de res presenta un valor promedio por kilo de Barranquilla, 24.000 pesos. Florencia, 17.000 pesos. Yopal, 22.500 pesos. La tilapia en filete congelado registra un precio promedio por kilo de Palmira, 19.250 pesos. Bogotá, 20.667 pesos. Popayán, 20.667 pesos. Con apenas 27 años, Andrés Fernando Duque Villada es ya propietario de su marca de café, la cual no tuvo que pensar mucho para crear, puesto que se trata de su propio nombre. Con ella no solo busca obtener una mayor rentabilidad, sino entregar los mejores atributos de su cultivo y los detalles que le imprime a cada uno de los procesos del valor agregado, realizados por él mismo. La carga de café poniendo hoy en Colombia tenemos un precio de 2 millones 200, 2 millones 500, ya haciendo el proceso como tal, así en transformación, sacando los gastos, estamos teniendo una ganancia del 50, 40 por ciento. Es un blen, ¿qué significa un blen? Un blen es mitad Castillo y mitad Colombia. En el lote se encuentran las dos variedades, se selecciona para sacar este buen producto. Como tal, es un café que está a 1.550 metros sobre el nivel del mar, con una altitud en el municipio de Avejorral promedio buena. Su misión, aparte de obtener mayor rentabilidad en comparación con la venta de café pergamino, es mantener vigente la tradición del cultivo familiar, pero aportando su toque innovador. Un café especial no es solo por ser el café, lo hace especial desde los cultivos, desde el trabajo, desde el dueño, desde todo el proceso que se le hace, tanto en el proceso del cultivo como en la molienda, el secado, la selección y el tueste, hace que todo el café sea especial, ya que se lleva a un trabajo de trazabilidad muy importante y por esto es un café muy especial y sus notas que lo hacen único. En su cultivo la diferencia está en los guanábanos, mangos, mandarinas, guayabos y cacao, árboles que aparte de enriquecer las notas de aroma y sabor dulce de cada grano de café, crean un microclima de conservación ambiental y representan por sus frutos otro ingreso económico adicional. Este café es un café frutal con sabor a vainilla, caramelo y chocolate que proviene de las montañas de Abejorral. Por ejemplo, depende el tipo de proceso que le hagas al café hace que las características de él sean así. Uno a veces te puede decir, este café tiene estas notas frutales, pero no siempre se percibe. Un lote que tengamos en la finca y otro lote que tengamos al lado, solo que nos diferencia, supongamos una quebradita, un morrito, puede generar diferencias expectativas en el sabor, en el olor y tanto en la estructura del café. La convicción de Andrés Fernando Duque es que en el campo se puede construir empresa y generar rentabilidad sin tener que emigrar en busca de oportunidades. Indica que las oportunidades en vez de buscarlas es mejor crearlas. Tenemos el campo en este momento envejecido. Una invitación para todos los jóvenes es que busquemos, busquemos iniciativas, busquemos de cómo reinvertarnos en el campo, cómo podemos hacer las cosas de una mejor manera. No siempre todo está en la ciudad. A veces se van a la ciudad solo por diversión, porque tienen toda la facilidad, pero esa no es la vida. Tenemos a veces que salir de nuestras propias tierras para ver el valor y el significado que tiene de dónde venimos. Y me siento muy orgulloso de venir del campo. La finca siempre ha sido cafetera. Vengo de la cuarta generación cafetera. Hace cinco años tengo la finca como tal. Era de mi hermano. La pude alquilir yo. Él tiene otra finca. Y tenemos toda la familia, una cadena y un proceso de café. En este momento los estoy concientizando porque ellos, la cultura no es como tanto de sacar el café así, darle un valor agregado, tostado y molido, sino comercializarlo y venderlo a otros entes en pergamino. Andrés es también un convencido de que los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja en equipo. Tenemos en el municipio una asociación de cafés especiales, de la cual hacemos parte de seis marcas. Estamos trabajando en el proceso de sello para exportar que se necesita un sello que genera la Federación Nacional de Cafeteros, que se llama Café de Colombia, que es la que da estos sellos. El café que procesa Andrés se da la licencia de ofrecer dos presentaciones, café tostado en grano y café tostado medio alto molido. Ambos le dan la suprema importancia a la selección de cada grano. Y miren el paisaje tan maravilloso con el cual me despido, algunos de los paisajes del campo de nuestro país, donde los campesinos, los productores se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Y recuerden que quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto. ¡Gracias!